Bueno, de nuevo me encuentro en conversación con Pablo Ilich Baca desde la literatura, una provocación desde el cine, desde la literatura para pensar la pandemia, ahora desde el interior confinado de este coronóptico, de coronavirus y óptico de panóptico, siguiendo la palabra que significa cárcel en su etimología, pero que Michel Foucault hizo famosa para hablar del disciplinamiento colectivo del mundo contemporáneo, haciendo una fusión ahora aquí desde este coronóptico y su temporalidad repetitiva, reiterada, con sus líneas de fuga, ¿no? Convocamos hoy a, e invocamos nuevamente, a Jorge Luis Borges. A partir de sus provocaciones, su cuento, la escritura del Dios, esta vez, donde el protagonista, Sinacán, un indio maya hechicero que ha sufrido tortura por padre Pedro de Álvaro, se encuentra confinado, se encuentra en esta celda de por vida, a cuyo lado se encuentra un tigre, un misterioso tigre que mide con secretos pasos iguales el tiempo y el espacio del cautiverio. ¿Cómo sientes a Borges, Pablo, en el interior de este coronóptico que nos asedia? De un lado estoy yo, Sinacán, mago de la pirámide de Coalón, que Pedro de Álvaro incendió. Del otro hay un jaguar, que mide con secretos pasos iguales el tiempo y el espacio del cautiverio. Muchas gracias, David. Agradecido, valga la redundancia, también con la referencia a la literatura borgiana, que ha inspirado este diálogo y esta suerte de resonancia con la escritura que hemos estado tejiendo en las últimas semanas. Bueno, como se mencionaba en el texto, en mi caso particular yo siento a Borges muy conectado con el mundo indígena y este texto en particular con el que tú quisiste empezar esta nueva interlocución me recordó mucho a la literatura de Juan Dulfo y particularmente a esos fantasmas que van y vienen en Comala, en esa obra magistral que es el Pedro Páramo y que encantó tanto también a Borges, tanto como para decir que él sentía que su obra era simplemente una redición de lo que Dulfo ya había puesto en escena en esas páginas. Sí, Pablo, ahora que invocas esto, mira la homofonía entre la expresión coronóptico y crono. Crono, este tiempo eslabonado de las cadenas, el tiempo de la sucesión al que ya nos habíamos tal vez referido. Nuevamente tenemos un texto como pretexto, como escenario sobre el cual hacemos estas piruetas verbales nosotros, esta multiplicidad de alusiones que también entramos en resonancia con, o hacíamos, interfecundar, interpenetrar con Edgar Allan Poe, en Poe, en este caso la máscara de la muerte roja. La muerte roja había devastado el país durante largo tiempo. Jamás una peste había sido tan fatal y tan espantosa. La sangre era encarnación y su sello, el rojo y el horror de la sangre. Comenzaba con agudos dolores, un vértigo repentino, y luego los poros sangraban y sobrevenía la muerte. Más pertinente que nunca este relato sobre la peste que asedia los terrenos del príncipe próspero, que decide protegerse de ella nuevamente en un confinamiento, encerrado allí, en medio de una orgía y una mascarada y un lujo, creyéndose a salvo de esa otredad, marcando un límite, una frontera, con esa otredad esperuznante, enfermante, patológica, como me siento yo, y como nos sentimos muchos, el temor de salir a la calle, pero la muerte roja irrumpe. Es un relato supremamente corto, marcado por un ritmo temporal de un reloj de péndulo, cuyos tañidos erizan las pelos, enfrían la sangre, congelan la acción de los danzantes en medio de sus piruetas y sus malabarismos orgiásticos y excesivos, en el interior de este castillete que es penetrado, es asediado por la muerte roja en sí misma, sin rostro, desfacializada, con las facciones completamente corridas y terribles, como la máscara de la medusa, que castigaba al que osara mirarla, ese divino rostro, ese poder del sol que no puedo resistir a menos que se quemen mis retinas, y hunde toda la mascarada en el horror. Pero nos recuerda que este virus tampoco tiene rostro como el tiempo, y el encerramiento es de tiempo, el encerramiento es en el tiempo, en las rutinas, en los ciclos, en el cronograma, en los pocos segundos de los que dispongo para referirme a ese infinito del universo de Poe, a ese infinito del universo del mago Sinacán, que volviendo al relato de Borges, encuentra la iluminación, en ese encierro generador de visiones, encierro generador de visiones que corre el punto de encaje de la percepción, diría Juan Matu, y altera esta percepción de tal forma que estas visiones como las monjas cristianas enclaustradas en sus conventos, en los casos de la mística cristiana, nuevamente provoca el derrame visionario y la alteración perceptiva dentro de este cronóptico. Pero te iba a preguntar, Pablo, sobre lo indígena allí, ¿cómo ves a Sinacán, un personaje borgiano, con nombre propio esta vez, confinado allí, maya, acudiendo a sus magias, acudiendo a su conocimiento indígena, ¿cómo sortea a él ese terrible encierro? Yo creo que el pensamiento indígena y las cosmologías indígenas, en las diferentes latitudes en las que las podemos encontrar, se caracterizan precisamente por poner en entredicho y por poner en tela de juicia este tipo de temporalidades lineales y este tipo de temporalidades del reloj, muy propias del estado pandémico en el que nos estamos moviendo en este momento, porque lo que ha quedado claro detrás, digamos, de esta crisis, es que las formas de control disciplinarias que antes estaban representadas en la fábrica, en la cárcel, en la escuela, ahora simplemente retornan como una forma de autocontrol que ya venía, que ya estaba presente en el periodo anterior a la pandemia. Teletrabajo, control absoluto de cronogramas de tiempo y autocontrol también inmunitario en la forma de relacionarnos con el espacio y con el tiempo. Si pensamos, por ejemplo, en la sociedad de consumo, las arquitecturas de los centros comerciales están hechas para rodar y rodar y rodar y no salir y consumir y consumir y consumir sin que haya necesidad del disciplinamiento del policía, sino que simplemente, digamos, en una autorecreación consciente e inconsciente entramos en estos nuevos panópticos, en estos nuevos pornópticos, utilizando el neologismo que tú mismo has acuñado, resonando ahí con Pucó y con Preciado, nos seducen de tal manera que nosotros mismos nos autoinducimos al consumismo perpetuo. Y en ese sentido, las cosmologías indígenas y las temporalidades indígenas nos muestran que hay otras formas de ver la realidad y otras formas de entender el espacio por fuera, digamos, de esta temporalidad que se ha impuesto. Por eso, si recordamos, por ejemplo, ese texto clásico de Pierre Clas III, Sociedades contra el Estado. Sociedades contra el Estado son sociedades contra el tiempo del reloj. Son sociedades contra este virus perpetuo de querer ver el mundo desde una sola arista. Y en eso, digamos, las maestras de ir contra el tiempo del Estado son principalmente las sociedades amazónicas y, entre ellas, principalmente las sociedades nómadas. Porque, si pensamos también en el caso de los pueblos indígenas, hubo pueblos indígenas que también se extendieron, como, digamos, el caso del Imperio Inca, y que de alguna manera resonaron con el tiempo del reloj. Pero hubo comunidades que incluso dentro de los pueblos indígenas se resistieron a ese sometimiento sedentario y siguieron siendo nómadas. También en esta lógica, digamos, que abordábamos en el primer encuentro de la eusiana del nomadismo. El Estado, precisamente, lo que busca es territorializar y las sociedades contra el Estado se desterritorializan. Como también nos invita a Borges a desterritorializar la mente y el espíritu con estas temporalidades oníricas. ¿Habrá alguien más territorializado que Tzinacán, el mago maya, confinado en esta celda, al lado del tigre, allí metido, completamente enclaustrado? ¿Habrá algo más territorializado que Neo? En la película Matrix de los Wachowski, su cuerpo, comillas, real, físico, metido en una cápsula, en un pot, donde toda su vida ha pasado encerrado, viendo una fantasía, seguramente como suscrito a Netflix. Esto es el construct. ¿Esto no es la realidad? ¿Qué es real? ¿Podrías definir real? Has vivido en un mundo de sueños, Neo. Este es el mundo, tal cual es hoy. Todos en nuestras casas, suscritos a Netflix, a diferentes plataformas, con este internet por cárcel que padecemos, donde nuestro cuerpo está quieto, pero accedemos a través de internet, a un mundo de fantasía, ¿no? ¿Habrá algo más encerrado que el pobre Joker? En la película de Todd Phillips, tan premiada el año pasado, de Joaquin Phoenix, de quien recuerdo sobre todo su discurso al recibir el Oscar, el premio de la Academia a Mejor Actor. Él, allí, especialmente confinado en un psiquiátrico, hay una interpretación muy clave de la película que dice que él nunca salió, nunca salió, no se liberó del confinamiento psiquiátrico, porque, sobre todo por la escena final, y en resonancia con el supuesto romance que tuvo con la morenita del lado, el Joker, sabemos que él imaginaba este romance, pero que nunca había ocurrido, como tal, todo estaba en su mente, así como decíamos en los Wachowski, Neo y las demás personas atrapados, confinados, amarrados en estos pots, en estas vainas infinitas, donde los humanos son cultivados, imaginan un mundo, tal como a través de Netflix y otras plataformas, imaginamos un montón de realidades, vidas, temporalidades, pero permanecemos quietos, territorializados, dice Pablo. Él mismo, Pablo, recuerda tu cita a la película de Martin Scorsese, la isla siniestra, Shutter Island, con Leonardo DiCaprio, que no es ajeno, digamos, a estos corrimientos, y a esta desidentificación. Cuando él llega a la isla creyendo a investigar una desaparición como detective, pero finalmente no sabemos si él era el paciente, si todo este mundo es producto de su psicosis, una psicosis temporal, cronológica, decía, que nos une en el cronóptico, y nos mantiene en una cierta poética del encierro, en una poética extrañada del encierro, y allí uno recuerda también las prácticas indígenas en la Guajira, los Guayú, las mujeres Guayú, que deben estar encerradas hasta 12 lunas, encerradas antes de... Recuerda en el Gran Pájaros de verano, la primera escena, cuando esta chica es liberada y danza la chicha maya, esta danza indígena Guayú, para conseguir marido, pero antes de eso ha tenido que permanecer encerrada, reforzada, confinada, tejiendo, un poco como si esta privación sensorial, que es una técnica del éxtasis, una disciplina y una práctica, no solamente ocurre de forma forzada, altera, decía, corre la percepción y posibilita una mirada más amplia, entonces es ambiguo, es ambiguo este encerramiento, Pablo, ¿cómo ves un poco esa territorialización que padecemos ahora en la pandemia? Me parece súper interesante, digamos, traer nuevamente el cine para tratar de hacer un vis-to-vis entre la temporalidad indígena y la temporalidad pandémica, que de alguna manera resuena y se conecta con esta temporalidad psiquiátrica que mencionas y que traíamos a colación a través de la actuación estelar de Leonardo DiCaprio en la película de Martín Scorsese. Si pensamos en cine indígena, ya que hace esa alusión al caso de la Guajira y recordamos los viajes del viento donde hay una resonancia también entre el mundo guayú y el mundo de la Sierra Nevada de Santa Marta, esta alusión a la mujer guayú también resuena con la temporalidad, por ejemplo, con que son formados los mamos cois, que pasan años en una cueva escuchando las historias míticas, cosmológicas, genéticas del génesis de los pueblos del corazón del mundo y que cuando salen a percibir la creación tal como la han recibido a través de sus mayores en este en este confinamiento místico y este confinamiento ensoniativo y onírico muy diferente a esta imposición sanitaria propia, digamos, de esa reclusión necesaria, digamos, entre comillas, que estamos viviendo, pues, ponemos de presente la diferencia con la que estas temporalidades resuenan y nos permiten analizar y ver el mundo. Finalmente, también es una cuestión de percepción y de perspectiva, o sea, la cuestión del tiempo no simplemente es algo abstracto o metafórico, sino es algo que tiene consecuencias prácticas en la forma en que nos interrelacionamos con el mundo. Y en ese sentido, digamos, el llamado de atención es a que si permitimos el genocidio de los pueblos indígenas que ya han estado padeciendo desplazamiento forzado, confinamiento forzado, conflicto armado, etcétera, etcétera, si le sumamos a toda esa cuestión estructural que ha sido propia del exterminio de los pueblos indígenas esta pandemia, lo que va a suceder también es que estaríamos perdiendo eslabones del mundo que nos permiten ver la realidad desde otro punto de vista y hermanarnos con realidades que salen del tiempo cronológico y de ese cronopio del que estás hablando. Cronopio buenísimo porque trajiste a Cortázar mi hermano, un invitado que surge del azar y del vértigo de la espontaneidad de tu palabra. Cronóptico, coronóptico y cronopio, pero como seguimos en el relato de Borges, el personaje allí encerrado sin suscripción a Netflix sin acceso a internet, recuerda la tradición del dios de Kaholom que viene del Popol Vuh, las tradiciones orales recogidas en el Popol Vuh, donde este dios sin rostro, este dios detrás de dios, este dios detrás de dios y los dioses manufactura, crea, imagina una palabra, una fórmula de 14 palabras casuales para conjurar el universo y le bastaría a Sinacán recitarla. previendo que en el fin de los tiempos ocurrirían muchas desventuras y ruinas, escribió el primer día de la creación una sentencia mágica, apta para conjurar todos esos males. Consideré que estábamos, como siempre, en el fin de los tiempos y que mi destino de último sacerdote del dios me daría acceso al privilegio de intuir esa escritura. ¿Acaso yo había visto miles de veces la inscripción de Cualón y solo me faltaba entenderla? Le bastaría a Sinacán recitarla para liberarse, para conjurar, para deshacer la creación, para que el tigre que lo acompaña hunda sus garras en el cuello de Pedro de Alvarado que le dio tormento, pero decide no hacerlo, decide no hacerlo. Él queda allí confinado, quieto, en esa mística, tiene como un poco el rey rojo que aparece en el epígrafe de las ruinas circulares. El rey rojo está allí tirado, quieto, confinado, durmiendo y pasa Alicia y la reina roja le dice, si ve ese tipo ahí tirado, ¿sabe qué está soñando? ¿Sabe qué está soñando ese tipo? Alicia, ¿qué está soñando? Y le dice la reina roja, te está soñando a ti y todo este mundo y ¿sabes qué ocurriría si se despertara? Entonces, el pasmo es que ese abrir los ojos deshaga completamente digamos ese mundo, esa creación de mundo con sus propios ritmos temporales. En el caso de Sinacán es una fórmula sagrada que nos retrotrae que es muy particular en Borges que no es tan cercano a las cosmovisiones indígenas en su narrativa pero en este relato en particular sí resuena la temporalidad no pulsada, no lineal y visionaria decíamos al comienzo de las cosmovisiones indígenas. el allí quieto encerrado soñando la estética de las decíamos y la práctica del enclaustramiento de las monjas en la mística cristiana del cual tenemos ejemplos supremamente conocidos y también digámoslo así del modo monje. de ese modo monje de quietud de silencio que puede alterar el ritmo el hiperritmo hiperacelerado del consumo ¿no? y que de cierta forma me tensa ahora como me jala para parar esta verborrea inacabable y esta seguidilla de alusiones desde el punto de vista del reloj que me está marcando Pablo. iba a leer a Borges pero más bien te dejo para que hagas un cierre después un poco de pasar estos pasadizos enunciativos estos laberintos ¿no? mencionabas el centro comercial como laberinto pero que en lugar de padecerlo como el encierro que padece Sinacán la población carcelaria en Colombia que está padeciendo una problemática absolutamente demencial la pena de muerte que se ha instalado en Colombia a la población carcelaria dado la crisis del coronavirus ¿no? el peligro en el que están ellos allí al padecer este confinamiento y como estos tiempos se van chocando y pueden coexistir pregunto Pablo con el tiempo indígena o terminan siendo autofagocitados devorados desconfigurados como el virus decíamos desconfigura el ADN desconfigura la temporalidad ¿cómo ves esa posible colisión convivencia mutualismo simbiosis fagocitación ¿cómo lo ves Pablo? me encanta el lapsus cortasariano con esa alusión que digamos no considero gratuita sobre los cronopios recordarás que justamente en estos días estuve mencionando que estuve repasando la polémica entre Julio Cortázar y José María Arguedas que resulta absolutamente pertinente para lo que estamos hablando de alguna manera digamos Cortázar si retomamos esta idea de cronopio consideraba que Arguedas era un fama y considerabas que Arguedas era un fama porque Arguedas le tenía cierta tirria a los pueblerinos y consideraba que Arguedas era un pueblerino que estaba totalmente enclaustrado en el mundo indígena y que no había sido capaz de absorber la riqueza del mundo cosmopolita al que Cortázar había tenido acceso entonces reivindicando digamos una percepción de Latinoamérica escribiendo desde París lo cual es perfectamente loable y lo cual digamos incluso Arguedas lo reivindicaba disminuyó digamos el potencial de pueblos como los pueblos indígenas estaban pensando el mundo cosmopolita desde sus propias percepciones y ampliando también las resonancias magnéticas porque la tierra finalmente es solo una de todos los continentes que pueblan el mundo y eso digamos se ha visto también reflejado en debates sobre la pandemia y la ciencia donde se considera que los conocimientos tradicionales de los pueblos indígenas son conocimientos pueblerinos venidos a menos que no tienen nada que decir frente al desarrollo de la epidemiología y de los grandes laboratorios que están produciendo las drogas y que están buscando la vacuna para curar esta pandemia recordemos que en el texto aludimos a Alan Moore y a su gran documental Zico donde hay una muestra de todo el papel maquiavélico de las empresas farmacéuticas y de toda la guerra sucia de las empresas farmacéuticas para privatizar la salud cuando Michael Moore decidió hacer una película sobre las empresas de asistencia sanitaria sus máximos dirigentes ejecutivos se pusieron a la defensiva que querían ocultar Estados Unidos cayó hasta el puesto 37 en asistencia sanitaria a nivel mundial justo por encima de Eslovenia en el país más rico del mundo la risa no es el mejor remedio recibí la factura de mi seguro médico y no cubrían el traslado en ambulancia porque no había sido aprobado la privatización de la salud es clave en esta cuestión de la pandemia y también es clave para hacer una reivindicación de los pensamientos ancestrales y de la medicina tradicional indígena que ha estado previniendo las enfermedades sin necesidad de producir otras enfermedades y en ese sentido digamos para rescatar también la grandeza literaria que también se puede encontrar en la obra de Cortázar con el que la verdad nunca he podido conectarme del todo hay grandes cronopios en el mundo indígena pensando digamos por ejemplo en la salud y en la enfermedad cerraría digamos ya que hablas también de la mistura entre estas temporalidades diciendo que no hay una incompatibilidad total entre estos dos mundos por eso cuando Arguedas recibe el premio Inca Garcilaso de la Vega pronuncia un discurso magistral en el que dice no soy un aculturado soy un peruano que como un demonio feliz habla en cristiano y en indio en español y en quechua magnífica cita además maridaste entremezclaste a Alan Moore con sus propios cómics y su universo con Michael Moore el documentalista de Psycho que acaba de producir el planeta de los humanos Planet of the Humans cuestiona el fracaso de los ambientalistas y critica el rol de los humanos en cuanto a un consumo inmoderado y muchas veces innecesario imperdible para estas épocas me voy a soñar otra temporalidad me despido soñando y desde ya entreviendo nuestros siguientes sueños Pablo nuestro siguiente diálogo muchas gracias por tu palabra y sobre todo por tus lapsus mi hermano me iluminan mucho adiós mi hermano abrazo gracias